Vamos a conocer a Adriana Zarza, a ver cómo podemos escucharla, no sé si ayudarla, pero por lo menos que se haga visible su caso, ¿verdad? Contame, Adriana, ¿cómo estás? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo, o sea, tenemos una vivienda en la ciudad de San Antonio, ahí vivo con mis hijos, y estaba en condominio con mi ex pareja, ¿verdad? Él vende su parte. ¿En condominio qué es? ¿Cómo es la casa? Es una casa integral, una casa de dos plantas, y tiene un patio grande cerrado. ¿Y vos vivías abajo, arriba? No, 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 o sea, solamente yo y mi hijo vivíamos ahí. Ah, él ya no vivía ahí. Ya no vivía ahí. Bien. Bueno, en enero de 2020, ahora me enteré, él vendió el 100% de la propiedad a una abogada que es Patricia Cabrera, que en su momento era su abogada, y él negoció, y yo, por ejemplo, no participé de esa negociación, fue un contrato privado. Espera, dijiste que ¿cuánto por ciento vendió? El 100%. Pero el 50% nomás era de él. Y el 100% es lo que figura en el contrato privado que ellos hicieron. Pero Adriana, ¿la casa estaba en nombre de quién? De los dos. ¿Y no puede entonces vender la casa y si no firman los dos? Bueno, pero era un contrato privado en ese momento. ¿Y con una abogada encima? Con una abogada. Bueno, y luego, yo, porque nosotros cuando nos separamos, yo traté de negociar y comprarle su parte. Él se negó del principio. Bueno, entonces yo en septiembre de ese año le vendí mi parte, negociamos, eran cubotas. Teníamos un contrato privado, pero que él no cumplió. Como él no cumplió el tema de los pagos, yo tomé otra vez posesión. O sea, nunca lo perdí la posesión de la casa, por seguridad. Bueno, nosotros vivimos con mis hijos allí. Yo, la invasión ocurrió el 17 de agosto. Yo estaba en la ciudad de Loma Plata por temas laborales con mi hijo menor. Porque él estaba de reposo, entonces le llevé conmigo para controlarle y todo eso. Y en la casa se queda mi hija, que está con sus mascotas. Justamente ella no salió en todas las semanas por eso. Y ese mediodía ellos le tocaron la puerta preguntándole si ahí estaba el señor Don José. Ella le dijo que no, que no vivía, y le preguntaban si él ya le conocía. No, porque ellos ya estaban haciendo una logística. A eso a las cuatro y media, a las cuatro más o menos, ella sale de la casa para irse a traer cosas de su trabajo a San Lorenzo. Y ellos ingresan, rompen el portón, entran dentro de la casa. Ella y cinco hombres. O sea, ella le manifiesta que son sus guardias, sus matones. A mí me llaman la gente de ProSegur porque está todo el sistema de alarma. Me llama y me pregunta si hay alguien en la casa porque se disparan los sensores en la planta baja. Le digo que no porque mi hija siempre cuando sale me avisa. Ella tiene 22 años. Y le digo que mande la patrullera. Viene la patrullera, después le aviso a mi mamá porque ellos viven a 300 metros de allí. Se va mi mamá y mi hermana y cuando llega la señora Patricia, ella se pone en el portón y le dice que no van a ingresar. Y mi hermana en realidad llega con su auto y estaciona enfrente. Ahí es que ella le acusa que supuestamente le quiso atropellar y todo. Después llega el móvil de la patrullera y empieza el forcejeo. Ella dice que es su casa, que ella tiene el título, pero la policía en ningún momento le exigió ver los papeles, nada. Desde el principio la policía fue nula la actuación. ¿Por qué trabaja así la policía? La otra vez hablaban de coima. Me da la impresión, o sea, todo nos da a entender eso. Desde el primer momento. Ellos dicen, después mi hija llega porque yo le llamo a ella y le digo que se vaya. Porque nosotros los papeles tenemos dentro de la casa. Ahí ella le dice que va a ingresar y uno de los policías le dice no, porque la señora dice que es la dueña. Ahí ella se force, la Patricia estaba así en el portón, porque lo que violentaron fue el portón chico de la casa. Y ella estaba así, en eso mi hija le dice que ella va a ingresar porque ella tenía sus animales adentro, que es su pasión, y uno de ellos estaba enyesado inclusive. Entonces ella entra abajo y en eso la abogada le estira el pelo y ahí hubo agresión física y todo. Pero ella consigue entrar, abre la puerta y se mete adentro. Mi hermana le sigue y ellos se quedaron dentro de la casa las dos, esa noche. Yo salgo de la ciudad de Loma Plata, vengo. ¿Lo que habrás pasado vos ahí desde Loma Plata? Yo vine, esa noche le agarré con mi hijo, vine, dormí un poco por el camino, después seguí. Llegué a la madrugada al puesto policial que me corresponde, que es el puesto policial 09 de San Antonio. Le pido que me acompañen para ingresar en la casa porque ella dejó sus guardias ahí, en el patio. Mi hermana y mi hija adentro, ellos afuera. Entonces yo ingreso a la casa y había una persona que no estaba en el primer acta. Le pido a los policías que le abren acta, que le tomen los datos. No, me dicen que ellos están cansados, que le doy la cabeza, que ya es muy tarde, porque eran las 4 de la mañana. Y se van, le quitan la foto a la cédula y se van. No agregan ese en el acta y ese muchacho tiene antecedentes policiales. Y estaba dentro del patio de mi casa como asignado. Yo salgo a las 6 y media de mi casa para irme a la comisaría a hacer la denuncia, cierro con candados y se queda dentro de la casa mi hija y mi hijo. Mi hijo tiene 17 años, cumplió el domingo. Se quedan ellos dos, yo me voy, me voy a la comisaría, hago la denuncia, me voy al juzgado de paz para hacer la denuncia. Me dice la actuaria que ya no me puede tomar la denuncia porque la señora Patricia me acusó a mi hermana, a mi hija y a mí por violencia contra la mujer. Tenemos una orden de restricción de 500 metros. No me puedo acercar a mi casa. Ese día yo no entro a mi casa, salí con lo que tenía puesto. Mis hijos se quedaron adentro. Ese primer día no le dejaron salir. Mi hija se baja para abrir el portón. Como forzado el candado que yo dejé, ella no podía salir. La policía estaba, la abrió acta, todo. Y ella adentro gritando. Porque ella negoció, en realidad ella negoció con mi expareja el dinero. En realidad, quien ella tenía que haber hecho el arreglo era con él. O en todo caso, iniciarme un juicio en lo civil. Porque ella no tenía orden de desalojo, nada. Pero ella sabía que la casa era de los dos 50 y 50. Sí, siempre. Siempre supo. Porque ahora ella manifiesta que ella supuestamente se contactó varias veces conmigo para que yo me vaya a la escribanía a firmarle la escritura, cosa que nunca ocurrió. Porque inclusive cuando él le transfiera a ella su 50%, nuestro título de propiedad en lo original hasta ahora está depositado en una escribanía. Se hizo sin título original. Mi expareja no tenía cédula en ese momento. Ahora, yo me pregunto una cosa, chicos, seguramente van a tener preguntas. Yo me pregunto, Adriana, ¿tenés dos hijos con este hombre? No, él no es el papá de mis hijos. Ah, bueno, bueno, de cualquier manera. ¿Viviste en pareja cuánto tiempo? Diez años. Es mucho tiempo igual. Mucho tiempo. Habrán estado enamorados en algún momento, ¿verdad? Entonces uno dice, yo no lo conozco al señor, tampoco te conozco a vos. Venís al programa a hacer la denuncia. Y digo yo, si viviste diez años con una mujer, ¿podés hacerla pasar por todo esto? Si fuera así como... Pero eso fue solo el inicio. Mis hijos, desde ese día nosotros estábamos prácticamente incomunicados. Porque después del lunes yo me fui al juzgado de paz. Yo le expliqué a la jueza, porque ella se fue a declarar que ella vive ahí. Yo conseguí que la jueza, la jueza Olga Caballero de San Antonio me reciba. Me adelantó mi audiencia porque estaba fijada para el 7 de septiembre. Me dijo que me iba a fijar para ese miércoles, creo que era 19, 17. No, 20, porque era la semana siguiente. Ya estoy perdida en el tiempo porque no duermo, estoy desesperada por mi hijo. Y ella, cuando yo le pedí que se constituya para que ella verifique quién es lo que vive en la casa. Yo le estaba esperando en la vereda a la actuaria para llevarla. Llega la señora Cabrera, pide audiencia con la doctora, le grita, le insulta. La jueza se ofende y recusa nuestra causa. Chicos. Sí, yo quería saber, Adriana, ¿qué pasa con tu pareja mientras ocurre todo esto? ¿Vos conversabas con él? Él no, él está como si nada, él sigue su vida normal en Filadelfia, nada. Eso fue justamente lo que yo le manifesté a la fiscal que tiene mi causa, que es la doctora María Victoria Acuña, de la unidad 2 de San Antonio. Porque yo le dije, en realidad, él cuida la cuestión y quien inició el problema es él. Sí, pero más allá de lo judicial, porque como dice Pelu, ustedes eran pareja, tenían una relación. ¿Vos no tenés eso de tener un contacto, enviarle un WhatsApp, cheque y sí, qué pasó? Yo cuando ocurre la invasión, yo salgo de Loma Plata y me voy a Filadelfia, porque él vive en Filadelfia. Le pedí que por favor le llamara, porque mi mamá ya estaba desesperada, pues mi hija ya fue agredida, mi hermana también. Y le pedí que por favor que le pidiera a la señora que se retirara y vamos a sentarnos a conversar en la vía legal. Y me dijo, vete vos, porque en realidad, unos meses atrás, él ya me había amenazado que yo tenía que abandonar la casa en septiembre. ¿Por qué tenías que abandonar eso? ¿Porque ya vendió? Porque él vendió. Bueno, pero era 50% tuya. Sí, pero yo en ningún momento le firmé nada. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí que alguien está trabajando? Y ellos están trabajando actualmente como si ellos hacen remodelaciones, hay un ruido infernal. Me pregunto dentro de mi ignorancia, si él vendió, ¿no te tiene que dar la mitad a vos? No, no sé esa parte. Eso, por ejemplo, fue el primer día cuando se hizo la intervención. Ahí, todos esos señores, por ejemplo, son todos sus guardias que están dentro del predio. ¿Dónde está ubicado eso? En San Antonio, a 200 metros de acceso sur. Adriana, entonces, vos ya tenías idea de que él estaba tratando de vender la casa. No, yo tenía, yo me enteré cuando él le transfiere su 50%, digamos, porque él hizo un contrato privado por el 100%. Después, como él no puede referir el 100%, digamos, no le puede hacer la escritura a ella por el 100%, le transfiere su 50%, que es lo que a él le corresponde. Bueno, pero ella le pagó por más. Pero ella ya le pagó más del 50%. ¿Y por eso? Pero es un negocio que hicieron ellos. Claro, no, que no, por supuesto. Te digo nomás que esta señora Patricia... Yo entiendo que ella se sienta de repente estafada, que se sienta con derecho, pero no era la forma. No era la forma. Porque cuando él me amenazó meses atrás de que yo sí o sí iba, tenía que abandonar la casa en septiembre, yo le dije, yo no tengo miedo porque yo tengo los documentos. Yo estaba segura de eso. Pero vos no sabías que vendió todavía. No, yo sabía que él había negociado, pero yo no puedo hacerme, pero mi parte yo no le iba a transferir si él ni siquiera me pagó a mí. Pregunto, ¿por qué, por ejemplo, no aceptó que vos le compres el 50%? Por maldad, porque él me dijo que yo no me iba a quedar en esa casa. Y yo le decía, ¿para qué él quería la casa si estaba cerca de mi mamá y eso? ¿Y por qué tanta rabia? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué las parejas terminan con tanto odio y rabia, verdad? En vez de ser una... En vez de aceptar que esto terminó. Sea el motivo que sea, sea infidelidad, sea lo que sea. A ver, haciendo la corta, a ver, hoy en día vos estás sin casa, con tus cosas en la casa. No, sí, con mis cosas en la casa. Pero la casa, ¿ella está durmiendo en tu cama, digamos? No, 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 no. ¿Está cerrada la casa? Porque nosotros, no, no está cerrada. Justamente nosotros no abandonamos, porque una vez que nosotros abandonemos, vamos a perder todo. Hasta el domingo estaba mi hija, o sea, hasta el viernes tuvieron mis dos hijos. El viernes yo me fui junto a la fiscal, le dije, mi hijo tiene consulta médica. ¿A Victoria Acuña? A Victoria Acuña. Porque mi hijo está interno en un colegio agrícola. Y yo le dije, yo le tengo que llevar al médico y le pedí quitarle a mi hijo y meterle a mi mamá para que mi hija no se quede sola. Mira todo lo que tiene que hacer. Y ella me dijo, porque yo no puedo entrar. Y mi hija no puede salir cuando Patricia está en el patio porque ella también tiene orden de restricción. Entonces, Adriana, en conclusión, vos querés que te den el dinero que te corresponde salir tranquilamente de la casa. ¿Querés que la señora se vaya de la casa? Yo lo que necesito es que la gente, primero que nada, yo no tengo problemas de negociar con ella, pero a mí me molesta que ella es la que comande todo. Ella decide quién entra, quién sale. Mi hija salió el domingo y ya no pudo ingresar. En la casa está sola mi hermana ahora mismo. Le cortó la luz, le cortó el agua. ¿Y dónde vive Patricia? ¿Se hace parte de la casa? Patricia durmió una noche cuando dijo que supuestamente vivía ahí. Y no sé si tenía miedo que el jugado venga a ver. Puso un colchón en el garage y durmió una noche. Después no, se quedan sus personales. Doña, ¿y qué estamos pidiendo? ¿A quién le pedí esto? ¿A quién órgano de la justicia? ¿A quién le estás reclamando la acción? En el ámbito civil estoy pidiendo la recuperación del dominio y la expulsión de ellos del predio. Y después litigar o ella me vende o se remata el inmueble o algo. Porque vos sos dueña de la mitad. Claro, yo nunca perdí mi derecho, yo nunca le cedí mi derecho. ¿Y tu expareja nunca te dio una moneda? Yo negocié con él en su momento, pero yo tengo un contrato en el que dice que si él no cumple el contrato, eso pierde validez. Y ella de eso se agarra y ahora está tratando de inscribir eso. ¿Usted ya le conocía a Adriana, a esta señora Patricia Solera? No, yo no. ¿Y él? Él sí, ella era su abogada. Ah, era luego su abogada. Era luego su abogada. Entonces puede ser algo entre ellos dos también, ¿verdad? Es que es algo entre ellos dos. O sea, que no es que necesariamente o va a ser la casa de Patricia, capaz que va a terminar siendo de él otra vez la casa. No puede ser, no sé. Pero a mí lo que me molesta es que todo el suplicio, porque ella no pelea, digamos, con gente adulta y como en las vías legales. A mis hijos les hostigó todos esos días, le golpeaba el vidrio, le decía, le llamaba, le decía, chicos, ahora llega la tortura. Le bajaba la luz de la llave cada vez que se bajaban a preparar los alimentos. Porque ella sabe que todo es eléctrico. Ahora mi hermana está adentro, no tiene agua, no tiene luz. Bueno, ¿de quién depende esto? Y hoy me fui otra vez a la fiscalía a manifestar el sábado cortado en el internet. Fiscal, entonces, Lidia Victoria Acuña. Y lo que hoy me enteró, Pelusa, es de repente, hoy me voy a otra vez a la fiscalía a pedirle a ella que trate de solucionarme y me enteré que ella me imputa a mi hermana, a mí, por invasión. Sebas. Sí, no, 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 mencionar nada más eso. La fiscal sería Lidia Victoria Acuña, unidad 2, de la zona de San Antonio. Sí. Sí. Asistente fiscal Rubén Agüero, ¿verdad? Te repetimos para que vos verifiques. Y en este caso la jueza de paz también de San Antonio, Olga Caballero, que serían las personas que tienen. Que fue la que me emitió la orden de restricción y después se recusó. Bueno, acá viene Adriana Sarsa a contar su historia. De acuerdo a lo que ella nos cuenta y su relato, es una angustia tremenda vivir de esta manera. Imagínense, una pareja que fue 10 años, fueron pareja porque terminan así, pero algo material, una casa. Y van a terminar enfermos todos de los nervios. Ojalá se llegue a un acuerdo realmente y ojalá la abogada Patricia Soledad Cabrera Rojas se siente a hablar con esta señora. Ahora, ella sabe que es la dueña, la mitad de la dueña de la casa, pudo haber sido estafada también la señora Patricia, no sabemos. Pero que se siente a hablar con esta mujer que tiene dos hijos. Ojalá se resuelva de la mejor manera posible.